Una lucha de poder y un plan para destruir las pretensiones del Partido Comunista de controlar el Congreso. Eso es lo que estamos viendo, impulsado en gran medida por el Partido de la Gente, que sorprendentemente con apoyos tanto de la derecha, desde la centro-derecha hasta la derecha más dura, hasta la izquierda, centro-izquierda, como también la izquierda más dura, están recibiendo apoyo para ellos tomar el control de la presidencia del Congreso, mientras dejan fuera a los comunistas, dejándole a un acuerdo que se había hecho antes. Y todo eso en un contexto en el cual en la práctica esto es casi una lucha de poder entre políticos, como un poco una pelea para ver quién tiene más influencia, y vemos la situación de que Mochati, que normalmente no alaba a nadie, salió a lanzarle flores y felicitar al Partido de la Gente. Y vamos a ver por qué es esto. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Turquita y Ramos Zaspe, que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por KiptoMonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué está pasando? Recordemos que cada cierto tiempo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en el Congreso, se eligen personas que van a liderar ese proceso, la presidencia. ¿Y qué significa eso? Que controla mucho la discusión, muchas veces inician los proyectos, casi a veces un tema más de poder, y es como una lucha de control entre los partidos políticos. Siendo completamente sincero, esto no es algo que ayude ni empeore de ninguna manera, es completamente ajeno la vida de un ciudadano común y corriente. Y muestra un poco que las prioridades de los políticos muchas veces están separadas de la realidad nacional, porque uno diría que tal vez más que darle el enfoque a esto, que ha sido un tema principal que se está hablando estos días, sería mucho más relevante hablar de, no sé, por ejemplo, temas como la delincuencia, la delarza de los precios, los masivos impuestos que se está cobrando el combustible, que afecta especialmente a regiones como la de Magallanes, hay otras temáticas como la contaminación en Arica, que está generando numerosos problemas desde hace años, o sea, hay muchos problemas tanto de seguridad económica, inmigración, etc., que se podrían estar hablando con mucha más prioridad. Pero la discusión parece estar enfocada ahora en los últimos días, en el aborto, que eso lo están hablando impulsado tanto por los republicanos, como también por el gobierno, y también ahora en esta lucha de poder parar quien controla la Cámara de Diputados con la presidencia. Es un tema que se discute, pero vale la pena decir que esto es algo más bien ajeno a la realidad del día a día del ciudadano común y corriente, muestra esa desconexión política. Pero más allá de eso, está esa presidencia y que muchas veces usa como lucha de poder. Y actualmente lo lidera la presidencia de la Cámara de Diputados, la centro izquierda particularmente, si lo me quedo con el PPD, pero ahora se había dado un acuerdo con el cual se colocaría por primera vez al Partido Comunista liderando eso, el Congreso, a través de la diputada Carol Cariola. Este era un acuerdo que originalmente se pensaba que se iba a cumplir, porque era un acuerdo que incluía a la centro izquierda, a la izquierda radical, pero también al partido de la gente y que por lo tanto habrían conseguido ciertos puestos en comisiones gracias a ese acuerdo. Y ahora ese acuerdo se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo porque muchos no quieren poner a Carol Cariola en la presidencia. Algunos porque no les gustan los comunistas, con justa razón, porque es una ideología sumamente totalitaria, genocida e inmoral, igual que el fascismo y el nacionalsocialismo. Pero de todas maneras se entiende que hay el rechazo, por lo tanto, por el hecho de ser comunista. Pero hay otros sectores que tampoco la quieren colocar a ella en la presidencia, no por el hecho de que sea comunista, sino porque la consideran una traidora y una tibia. Hay sectores, por ejemplo, de izquierda, como el de René Alínco, el caso de Pamela Giles, que están en contra de ella, no por el hecho de ser comunista, sino porque Carol Cariola estuvo mucho en contra de los retiros del 10%, especialmente el último. Y fue cómplice de esta jugada de último minuto del gobierno Boric, que evitó que se aprobara el tercer retiro. Entonces, como ella ha sido bastante, podríamos decir, instrumental para evitar un nuevo retiro del 10% de los fondos de AFP, están molestos con ella. Y se juntan esa serie de grupos y están intentando sacarla del cargo. Ahora lo interesante es que ahora hay una lucha de poder y vemos los sectores que se dan para lado y lado. Porque, por un lado, el gobierno, a través de la ministra del Interior, TOA, y junto con sectores del Partido Comunista y el Frente Amplio, están intentando desesperadamente salvar que Carol Cariola pueda controlar la Cámara de Diputados en el Congreso. Mientras que, por otro lado, estamos viendo una jugada por parte del Partido de la Gente, en el cual están logrando conseguir el apoyo paradójicamente de sectores políticos completamente ajeno. Desde la izquierda más dura de René Alínco, hubo sectores como el de Pamela Giles, centro-izquierda, como también hay sectores de la derecha y centro-derecha, se están juntando todos detrás de la figura del Partido de la Gente para apoyarlos a ellos para controlar el Congreso, en vez de que lo controlen los comunistas. Y, en gran medida, aunque todos esos sectores son muy distintos, parece ser que esto lo han logrado porque, por un lado, han apoyado ciertas cosas que les gustan a la izquierda y ciertas cosas que les gustan a la derecha. Entonces, como los ven de centro, se sienten más cómodos en apoyar los distintos sectores que normalmente no podrían trabajar nunca entre ellos. Esa es un poco la estrategia que han estado haciendo. Y, en gran medida, están aprovechando esto para empujar sus propias propuestas, como es el caso también de un plebiscito de entrada con voto obligatorio y sin escaños reservados, que es positivo, pero con parida. Que también eso no me parece positivo o negativo, porque eso de andar forzando distribución de cargos por temas del sexo de una persona no debería ser. Simplemente deberían ser los que con más votos y sin poner restricciones de ningún tipo. Pero bueno, dentro de todo, al menos sin escaños reservados. Y, en gran medida, por estas jugadas que le están saliendo bien al mismo tiempo que se han comenzado a acercar sectores tanto de la izquierda más dura como de la derecha más dura, tanto con Pamela Giles, como también, por ejemplo, con Gloria Navellán, que era del Partido Republicano, están consiguiendo apoyo. Que, insisto, les va a servir en el corto plazo, porque están siendo un partido atrapalotodo, de todos los sectores y de todas las ideas, y en el corto plazo eso sirve, aunque en el mediano y largo plazo eso les genera problemas. Pero una de las consecuencias poco esperadas y que a mí me sorprendió fue que estas jugadas del Partido de la Gente un poco más atrapalotodo le están dando bastante felicidad y le dan buena imagen a Tomás Mochatti, que se caracteriza usualmente por criticar todo, pero se ha dado la situación de que ha comenzado a darles bastantes cumplidos en sus redes sociales, especialmente dentro del medio de comunicación Bio Bio. El Partido de la Gente está siendo muy importante, porque sus votos son decisivos. Cuando hay tal dispersión en la Cámara y en ciertos casos equilibrio en el Congreso, el Partido de la Gente pasa a ser un partido no muy grande, pero muy importante, porque podría ir de lado a lado, dependiendo con quién hace alianza. Lo vamos a hablar en un ratito más a propósito de la presidencia de la Cámara, pero ojo con el Partido de la Gente, que en esto de la mesa paralela tiene mucho que decir. No se sientan representados por los otros partidos políticos. Sí, Ivana, ojo, el dato también. El Partido de la Gente ya presentó su propuesta constitucional. Van a presentar de nuevo la propuesta constitucional mañana en esta mesa paralela, que es muy probable que tenga algún cambio, que podría ser que tuviera algún cambio respecto a la propuesta constitucional. Se entiende quizás porque en la mesa de diálogo oficial había muchos partidos que estaban en desacuerdo con su postura, y también tuvieron que adaptar quizás esa propuesta para que se pudiera acoger, digamos. En esta mesa paralela se va a presentar, digamos, toda la propuesta constitucional del Partido de la Gente y finalmente se va a dar a conocer aquello. Ahora, y para terminar, el Partido de la Gente o sectores del Partido de la Gente, pero importantes, están por un plebiscito de entrada. Sí. ¿Eso ha cambiado, no? ¿O siguen con la misma postura? No, el plebiscito de entrada es un requisito fundamental por parte del Partido de la Gente o por lo menos por la institucionalidad del partido, digamos. Ahí lo ven. Bien curioso porque normalmente Radio Bío Bío y especialmente Mochatti tienen un rol muy crítico con todos, ¿no? Pero parece ser que Mochatti debe tener alguna predisposición para ese lado porque le agrada bastante. Es raro escucharlo de manera tan positiva de cualquier cosa. Por eso me sorprendió un poco y no me sorprendería que como hay ciertos sectores de la prensa que están siendo afines y especialmente el sector de Bío Bío que es uno de los más vistos a nivel nacional con el Partido de la Gente que es el partido que envió a París y como candidato presidencial en la última elección y al mismo tiempo están logrando hacer una movida política que tal vez les salga para poder sacar a los comunistas obteniendo el apoyo de sectores de izquierda dura, centro izquierda, derecha y centro derecha muestra que eventualmente no sería raro que ellos o incluso amarillos por Chile porque yo creo que uno de esos dos sectores va a salir puedan ganar la siguiente presidencia cuando se termine el gobierno de Boric. Como lo mencionamos en el pasado los más beneficiados con el triunfo del rechazo no fue la derecha porque la derecha se quedó callada aunque ahora tratan de ocultar y esto como si no hubieran guardado silencio durante todo el periodo antes del plebiscito porque generaban mucho anticuerpo pero los más beneficiados han sido amarillos por Chile Jimena Rincón pero al mismo tiempo vemos el caso del partido de la gente entonces yo creo sinceramente que tanto de la centro izquierda por el rechazo o del partido de la gente probablemente salga a la siguiente presidencia chilena y vamos a ver cuáles de si estas jugadas les funcionan más allá estas jugadas de poder porque al final por mucho que seamos aquí muy críticos del partido comunista porque ideología totalitaria y lo hemos criticado bastante sinceramente estas peleas aunque muchas veces se hablen son temas chicos no son cosas que beneficien en la vida del diario de un ciudadano común y corriente entonces me parece que no son tan relevantes como si lo son por ejemplo el tema del plebiscito de entrada que sea con voto obligatorio porque eso si va a afectar el día a día a las personas con la idea de hacer el cambio de constitución o no y esperemos que más allá de la jugada en el congreso por cargos de poder la jugada que si les funciona al partido de la gente que lo han impulsado mucho con Pamela Giles sea la jugada de que se dé un plebiscito de entrada y que este plebiscito de entrada sea la alternativa de continuar el proceso o de no hacerlo porque debe ser la población la que decide y no un acuerdo entre cuatro paredes que están intentando hacer en conjunto la centro derecha con el frente amplio y el partido comunista pero que les parecen estas alabanzas de Mochatti poco esperadas como también estas jugadas del partido de la gente creen que en el corto plazo y en el mediano plazo les funcione bien y creen que en el largo plazo estén bien o creen que va a explotar como ha pasado con partidos similares en distintas partes del mundo que les parece todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego Música 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 Música